Hola, muy buenos días a todos. Mira, yo sé y les da una cordial bienvenida a este seminario Conozca Cómo Escribir un Plan de Negocios. Para nosotros es un placer tenerlos el día de hoy. Vamos entonces a entrar en materia, en lo que hoy queremos aprender. Y es que sabemos que los tiempos de crisis económicas se destacan por esas innovaciones empresariales. De diversas necesidades surgen nuevas ideas y nacen nuevas empresas. Pero es primordial saber cómo plasmar en un plan de negocio esa idea o quizá ese conocimiento o habilidad que usted tiene con el cual quiere convertir en una empresa nueva y en una empresa propia. Por eso este es el primer taller, la primera parte de la serie de emprendimiento que Mira USA ha preparado para todos ustedes. Y como les decía, hoy nos estará acompañando una panelista. Ella es profesional en el tema. Su nombre es Elizabeth Perdomo. Y quiero que conozcan un poco acerca de su trayectoria. Elizabeth es directora del Small Business Transportation Resource Center, un programa del Departamento de Transporte Federal que asiste a pequeñas empresas con contrataciones del gobierno. Su oficina se dedica a trabajar con pequeñas empresas ya establecidas, proveyéndoles las herramientas, los recursos existentes para lograr contratos con las agencias de transporte y el gobierno federal. Antes de este cargo, Elizabeth fue directora del Centro de Mujeres Empresarias de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, en donde estableció servicios de asesoría y capacitación en el idioma español y fue una de las fundadoras del Queen's Business Plan Competition. Por eso para mí es un placer dejarlos en esta mañana con Elizabeth Perdomo. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias Carolina y bienvenidos a todos. Los saludo con mucho cariño y también con mucha expectativa. Hacía un tiempo que queríamos hacer esta serie de emprendimiento y porque pues como ustedes vieron en el video Mira USA, lo que queremos es cambiar esa percepción negativa que hay del inmigrante hispano porque las estadísticas y les voy a compartir en la presentación, las estadísticas muestran como la comunidad hispana, el empresario hispano, sea un negocio pequeño o mediano o uno grande le aporta muchísimo a este país, a la economía de este país, por ende a las comunidades donde están esas empresas, esos negocios y también cómo le aportan a lo laboral, aportan empleos, creamos empleos. Entonces nuestro deseo, nuestra consigna en Mira USA y yo soy voluntaria de Mira USA y además de que tengo, de que también hago esto como mi profesión, el trabajar en todo lo que es el desarrollo de empresarios. Nuestra consigna es proveer todas las herramientas existentes en este país, en su gran mayoría gratuitas y les vamos a compartir también todo eso para que usted tenga lo que necesite para que su idea de negocio o el negocio que usted está expandiendo, porque a lo mejor ya tiene algo, lo tiene desde su casa o tiene un espacio en un local, usted lo puede expandir y puede hacer algo que crea más empleos, pero sobre todo le va a crear a usted ese patrimonio y logra usted ese sueño empresarial que tiene. Entonces, vayan y agarren su tacita de café o su jarrón de café, que ese por lo menos yo mantengo es con un jarrón de café, siéntense, eso sí, traigan una libretica o a donde tomar apuntes, aunque si les comparto que vamos a enviarles, si ustedes desean, les enviaremos información sobre los recursos que vamos a mencionar. Incluso para el plan de negocio existen unos templetes, no sé cómo se podrá, otra palabra, pero como el bosquejo que ustedes pueden seguir para cuando ya van ustedes a escribir, a plasmar sus ideas, su plan de su empresa en el plan de negocios. Entonces, vamos a, voy a compartirles ahora aquí la presentación para que la vean. Y les comparto también que teníamos un invitado especial para el día de hoy, pero pues estamos viviendo esta crisis sanitaria, esta emergencia de salud, y nuestro, el nuestro invitado, el que teníamos invitado para dar esta presentación, por ende, el que preparó la presentación es, tuvo una emergencia familiar, le tocó viajar de emergencia porque uno de sus seres queridos cayó en el hospital. Entonces, bueno, quedé yo, que somos amigos con el señor Héctor Molina Casillas, entonces yo voy a hacer la presentación por él. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a cubrir en esta mañana es, ¿qué es un plan de negocios? Y quizás muchos de ustedes sepan que existe un plan de negocio, que si uno tiene un, una, una idea de negocio, que lo mejor, lo más, lo más prudente, lo más sabio es plasmarlo, ponerlo, anotarlo en un, en hoja por escrito, donde usted pueda agregarle o quitarle, ajustarle. Entonces, eso es básicamente un plan de negocios, pero el plan de negocios, pues más, tiene una estructura que comprende todos los elementos cruciales que usted debe de tener en cuenta, que debe de contestar, que debe de llenar todas las preguntas, que debe de contestar todos los espacios, que debe de llenar y considerar para su idea de negocio o para la idea de expansión que tenga del negocio que ya tenga, que ya tiene, porque el plan de negocios también funciona o sirve, es muy útil para el que ya tiene una empresa y quiere expandirla. Vamos a repasar algunas definiciones, datos importantes, los pilares del emprendimiento y porque hoy se utiliza mucho la palabra emprendimiento, que no solamente está reservada para las empresas o para, para el, sí, para lo que son empresas y negocios, pero también se utiliza el emprendimiento o el término emprendedor para otras personas que son innovadoras, y vamos a hablar acerca de eso, que estén en otros, en otros, en otros espacios. Vamos a, entonces, a repasar la estructura del plan de negocios y como le digo, le vamos a enviar, si ustedes desean, le podemos enviar por correo electrónico un bosquejo, un templete de, del, de un plan de negocios para que usted lo pueda seguir desde su casa. Recursos también que existen a los que usted puede consultar, en los que usted se puede apoyar, aún en su propio idioma, por ejemplo, si usted se siente más confortable hablando sobre su negocio, compartiendo sus ideas en español, existe un sinnúmero de organizaciones que proveen este tipo de consultoría completamente gratis, completamente gratis y sin límite de tiempo. Ese ha sido prácticamente mi carrera desde que inicié en eso, siendo consultora o mentora a personas que tenían una idea de negocio y entonces se les ayuda a plasmar en un plan o lo iban a expandir y entonces necesitaban el plan porque iban a solicitar inversionistas o iban a solicitar un préstamo, iban a necesitar un préstamo y el plan era la mejor forma de poder defender o proponer su idea para que, por ejemplo, le dieran, le aprobaran un préstamo. Algunos ejemplos en estos tiempos, en estos tiempos, pues, el sector que se ha visto muy afectado también ha sido el sector empresarial. Sí, está el sector de la salud, pero el sector empresarial en particular, muchas empresas, muchos negocios han tenido que cerrar, han tenido que o disminuir sus empleados, sus ganancias o sus ventas bajaron considerablemente, sus gastos se mantuvieron iguales, entonces tenían que responder a eso. Llegó esta crisis, ¿qué hacían? Entonces, algunos, pues, a lo mejor no tenían el tiempo para sentarse y elaborar un plan de negocio para responderle a la crisis causada por el coronavirus y cómo reaccionaron los gobiernos de cerrar, de cerrar prácticamente, tomar una pausa a nuestro diario vivir. Algunas empresas no tenían la opción o de cerrar sus puertas, pero entonces les tocó ajustarse a la situación, reaccionaron y ahí es donde lo del emprendimiento entró y rápidamente respondieron, si le dieron un giro a lo que ya hacían, al producto o servicio que vendían para responderle a la crisis y en muchos casos les ha ido muy, muy bien. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de esos porque el hecho de que haya una crisis no quiere decir de que ya todo se acabó. Incluso, en los momentos de crisis es cuando han surgido nuevas empresas como decía Carolina en la introducción y eso se ha visto a lo largo de la historia que es en momentos de crisis que por lo general el factor es de que necesitan hacer dinero entonces se inventan alguna cosa que saben hacer y se tiran al ruedo como dicen y lo venden y resulta que pega lo que están vendiendo y cuando ya la crisis termina entonces ya se vuelve esto una empresa verdadera pero fue por una crisis que motivó que una persona terminara siendo dueño de un negocio entonces son cosas también muy bonitas que suceden bueno y al final entonces voy a entonces repasaremos sus preguntas para poderles responder de la forma más adecuada bueno entonces los objetivos de hoy es cómo desarrollar este documento de planificación de tu idea de negocio o expansión de tu empresa porque esto es el plan de negocio es un documento ojalá no en una servilleta aunque dicen que muchas buenas ideas yo he escuchado que de las mejores composiciones de música fueron ideadas en se le vino la idea a alguien que estaba en ese momento almorzando o sea el compositor estaba almorzando estaba tomándose un café con con otro colega y se le vino la idea y no teniendo donde escribir cogió una una servilleta y ahí anotó las estrofas de una canción que llegaría a ser un éxito y un clásico etcétera he escuchado eso también pero si usted quiere hacer estas cosas bien y algo como como emprender un negocio yo los motivo los 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 exhorto a que lo desarrollen como un documento oficial obviamente es un documento que que está cambiando si es un documento que que no que no queda estático si es un documento dinámico porque usted va como le decía en un principio usted va usted le usted pone sus ideas después vaya a hacer una investigación y resulta que puede hacer algo lo que había lo que había escrito lo puede hacer mejor o o eso ya no está de moda o eso ya no funciona en el mundo real entonces usted regresa a su plan y lo ajusta entonces es un documento que es dinámico y está ahí primeramente para usted para usted planear para usted detallar ese ese mapa ese GPS por decirlo de cómo usted va a emprender su su empresa esa va a ser su guía para usted entonces seguir con los siguientes pasos entonces es un documento y por eso le decía tenía una estructura que es lo que vamos a repasar hoy el otro objetivo es cómo identificar oportunidades de negocios aún en tiempos de crisis en los momentos así como este por ejemplo el plan de negocio suyo va a ser el más completo porque algo que usted va que usted va a analizar en su plan es cómo responderle a una crisis como esta que el gobierno de repente diga por favor ningún ningún negocio puede abrirse todo el mundo quede en sus casas hasta nueva orden ¿sí? entonces ya ustedes también pueden en su plan dentro del plan de negocio planes de contingencia el plan A en caso de que haya que cerrar en algunas partes por ejemplo de los Estados Unidos suceden los desastres naturales los huracanes todo tiene que cerrar incluso hasta los negocios que son locales les tienen que que poner sí yo creo que les ponen en las ventanas los sellan con 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 maderas para que los vientos no les vayan a romper sus vidrios y se les entre el agua o sea todos esos todas son las cosas que usted considera analiza y va en su plan y en el momento en que en que se surja la situación usted ya tiene en su plan usted va directamente a su plan y su plan en su plan le va le va a decir le va a recordar cuál era el plan de contingencia suyo para su empresa para preservarla para sostenerla para que no le llegue de sorpresa y diga y ahora yo qué hago me va a tocar cerrar puertas no echar a mis empleados cada uno arregleslas como pueda porque me toca cerrar no esa no es la forma inteligente de hacer de ni de comenzar una 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 empresa un negocio ni de sostenerlo siempre hay que pensar en el futuro hay que tener esa visión esto es lo que le queremos impresionarles a todos ustedes incluso cuando para cualquier otra otra emprendimiento uno lo planea si uno planea si va a hacer un viaje al exterior uno simplemente no se aparece llena una bolsa con con sus pertenencias y se aparece al aeropuerto a comprar un pasaje usted lo ha planeado antes bueno qué documentos voy a necesitar cuánto me va a costar el pasaje cuánto voy a necesitar para tener dinero para cuando llegue al otro lugar lo que tengo acá quién se va a encargar de mi casa de mi de mi mascota cosas así todo eso es planeamiento también igual y con mayor importancia una empresa cuando usted hace una inversión personal de no solamente de dinero de la parte material sino también la inversión que le hace de su tiempo de su vida privada de la vida de sus hijos y si usted va a tener empleados pues también tiene esa responsabilidad entonces son todas esas cositas que yo quiero que ustedes vayan a ir pensando y considerando que esto es algo es algo serio es algo serio y por ende pues planifiquenlo correctamente pero aquí le vamos a dar las herramientas bueno mi amigo Héctor quería dejarles esta esta este este dicho que dijo una de las de las científicas más importantes en la historia de la humanidad que fue Marie Curie que con su esposo ellos descubrieron los rayos X y su aplicación en la en la ciencia en la medio en la medicina que hoy aún todavía utilizamos y ella a ella se dice que ella dijo que no hay espérate que me me bloquea mi pantalla aquí mejor cierro aquí estas fotos ok no hay que temer nada en la vida solo hay que entenderlo ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos y yo diría para entender más para esto tenemos sacamos el tiempo para hacer este plan de negocio de 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 su idea para que eso le ayuda a 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 tenga si lo peor es tener miedo a lo a lo incierto pero si usted ya lo ha investigado y está todo en su plan pues ya es así muchas de esas incertidumbres ya se desaparecen es un plan de negocio que es según wikipedia un plan de negocio es un documento formal de objetivos empresariales que se constituye como una fase de proyección sobre su idea y evaluación porque en el plan también se evalúa o se pone a prueba basados en los las investigaciones que usted va a hacer aquella idea que usted tiene por eso le decía usted puede primero tener una idea pero cuando ya usted sale a hacer las investigaciones económicas las investigaciones de mercado pues va a aprender muchas cosas entonces ya usted va a poder ajustar su idea porque ya tiene más información entonces va a poder evaluar su idea inicial se emplea internamente por la administración para la planificación de las tareas o sea internamente primero usted usted es el jefe usted es el dueño usted es el presidente de su empresa y si tiene otra persona que también le comparte con usted en esa administración de su empresa pues también el plan de negocio es para esa persona también porque ese es el plan que ustedes comparten es el plan único de la empresa y todos se rigen a ese plan y cada se delegan las ideas perdón las tareas y se evalúa la necesidad de recurrir a bancos o posibles inversores para que le aporten financiación al negocio si fuera necesario entonces el plan de negocio tiene varios lectores o hay otros que también pueden terminar leyendo su plan de negocio o usted compartirles el plan de negocio primero internamente a los de su empresa pero también externamente por ejemplo si usted va a solicitar un préstamo de negocio muchas veces los bancos piden le piden que les comparta un plan de negocio porque ellos quieren evaluar su idea y si les parece que su idea ha sido bien bien pesada bien estudiada tiene sentido y va a poder entonces si le aprueban el el préstamo va eventualmente basado en ese plan pagarles a ellos la deuda entonces es cuando ellos dicen ok le damos el préstamo mi amigo Héctor le ajustó esa definición y para él la definición es que el plan de negocio es una herramienta que utilizan los emprendedores para planificar y transformar su futuro el de su familia y el de su comunidad país y dejar un legado para las futuras generaciones bueno les decía que montar un negocio desarrollar una empresa es algo serio igual no quiero decir que sea serio que sea así estricto que no pueda disfrutarlo y sí claro usted lo disfruta porque es su idea es su pasión ahorita vamos a hablar acerca de eso pero además si todo se encamina bien si usted se mantiene ahí firme con su plan ajustándole aquí ajustándole aquí un poquito aquí un poquito allá y sigue cada día paso a paso sosteniéndose entonces usted está construyendo también un legado un legado para la comunidad un legado para su familia un legado sí un legado para como dice ahí para las futuras generaciones por eso decía que esto es esto es algo serio y es algo muy importante también en este país es algo muy importante en este país no hay nada que en esta nación y hablo de cada uno de los municipios de esta nación los 50 estados no hay nada más que ellos admiren y apoyen que a la persona que dice quiero comenzar un negocio quiero establecer un negocio ellos admiran eso y les brindan todo el apoyo que sea necesario ese es el apoyo que le vamos a algunos de esos apoyos le vamos a compartir en el día de hoy porque ustedes no están solos en eso ok entonces el emprendedor y el emprendimiento hemos utilizado mucho esta palabra y el motivo por el cual se utiliza emprendedor y emprendimiento y no solamente como el dueño del negocio o el empresario es porque creo que les había mencionado en un principio este término de emprendedor y emprendimiento no solamente está limitado a las empresas a los negocios y a los businesses no solamente está limitado ahí porque no todas las personas sirven para ser dueños de un negocio o para sí no todas las personas sirven para tener su negocio para ser el dueño de su negocio hay personas que prefieren ser empleados de una del negocio de otro pero no quiere decir que no sean emprendedores o que no tengan esas ganas o esa naturaleza de emprendimiento incluso en muchas empresas en organizaciones cuando están entrevistando empleados o candidatos para ser empleados de sus empresas o de sus organizaciones están buscando personas que tengan esa 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 chispa de emprendimiento que sean innovadores entonces por eso un emprendedor es una persona que diseña lanza y pone en funcionamiento un negocio partiendo de una innovación el emprendedor es un empresario de la innovación además de lanzar la empresa y ahí es donde se vuelve empresario primero comienza con con el emprendimiento la innovación la idea y eso es ya que lo convierte en la empresa entonces ya se vuelve empresario además de lanzar la empresa abre una línea empresarial su creatividad abre las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos esto viene también definición de Wikipedia y el emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos porque siempre los van a ver pero para eso es el plan con el fin de obtener una ganancia porque detrás del emprendimiento pues no es no es solamente la parte pasional pero pues también es la parte económica todos tenemos que trabajar para poder hacer dinero para poder para poder vivir para poder comprar comida para poder pagar hipotecas y arriendo también está ese otro ese otro objetivo pero por lo general por lo general comienza con la innovación con la idea y yo quiero hacer yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y como quiero hacer esto yo creo que yo puedo monetizar esto y tener tener una ganancia monetaria con esta con esta idea entonces el plan de negocios comienza con usted con usted porque primero aquí el plan de negocio tiene que estar alineado con sus objetivos personales sea porque usted se quiere independizar porque usted por ejemplo yo le escucho a muchas personas yo necesito y hay personas que han tenido múltiples emprendimientos múltiples negocios comenzaron uno lo trabajaron no les funcionó no les gustó no fue como ellos querían cerraron puertas pero comenzaron otro yo he escuchado a muchas personas entonces que dicen yo no sirvo para trabajarle a nadie yo quiero manejar mi propio tiempo yo quiero trabajar para mí ese es un sueño de muchas personas o una necesidad de muchas personas entonces pero entonces el plan de negocios tiene que estar alineado a eso bueno usted quiere ser el dueño de su propio tiempo eso está bien entonces organice también el plan para que para basado o alineado a esos objetivos personales suyos de esta manera usted siente que está viviendo su vida con propósito ¿sí? el 95% de los empresarios indican que establecieron su negocio porque tenían ese sueño porque era su sueño realizar algo grande en la vida y no tanto por el dinero aunque lo hacen también por el dinero si ese es un subobjetivo pero no era el objetivo principal el dinero es importante para la autosuficiencia como les decía de la empresa pero el motivo del emprendedor va más allá va más allá es su pasión le gusta por ejemplo el que le gusta los restaurantes y está alrededor de ese medio de comida de clientes de personas que vienen y comen y que se les gustó esa es la pasión de ellos y si ese y si ese restaurante no les funcionó entonces lo cierran y abren otro ya aprendieron de ahí entonces lo que aprendieron de ahí lo aplican en la nueva idea y en la nueva el nuevo restaurante que van a que van a que van a establecer así es la pasión o el propósito u objetivo que tenga en la vida la persona como les decía el más común el más popular es yo no sirvo para trabajarle a nadie yo quiero ser mi propio jefe ese es uno bueno cinco preguntas que debes contestar inicialmente y también esas las preguntas y te hace las preguntas y también las va contestando las va contestando si no sabe la respuesta pues ahí es donde tiene que entonces hacer la averiguación la primera pregunta es y es la más una de las más importantes es qué problema o qué necesidad del cliente descubrió que lo hace creer que entonces existe la oportunidad para tú entrar ahí y llenar esa necesidad del cliente ese es el primero y por lo general como decíamos en un principio de la necesidad nacen las nuevas ideas porque cuando hay una necesidad esa necesidad se convierte para muchos muchos no la ven como una necesidad la ven como una oportunidad entonces cuál es el problema o la necesidad del cliente o del mercado o de su comunidad o del estado del país lo que sea que usted descubrió que usted ha identificado y entonces que usted cree que ahí está la oportunidad esa es la que usted va a desarrollar en el plan qué producto o servicio nuevo planificas ofrecer a quién le vas a vender tu producto o servicio y también el cómo y todo eso va en el plan de negocio identifica tu ventaja competitiva o sea qué lo hace a usted diferente y sobre todo mejor que la competencia que ya existe en el mercado porque nadie puede decir yo no tengo competencia yo soy el único a sólo que usted se haya inventado como Marie Curie y su esposo se han inventado la tecnología de los rayos X entonces ahí no tenían competencia pero por lo general hay competencia hay alguien que hace igualito lo que usted hace lo vende diferente se lo vende a o diferente el precio es diferente quizás o hay otro que vende algo parecido a lo que usted quiere vender pero ahí es donde está su ventaja competitiva pero también analizar el otro lado la desventaja competitiva también vamos a analizar esa parte en el plan de negocios ¿por qué debo comprar el producto o servicio a ti? aquí es la pregunta que el consumidor le haría a usted y es la que usted debe preguntarse ¿por qué habría de alguien comprarme a mí este producto o servicio? otra vez ¿qué les ofrezco yo? ¿cómo se diferencian mi producto o servicio al de los otros? ¿por qué crees que esta oportunidad puede ser rentable o que te deje dinero que te deje plata? ¿cómo se ajusta esta nueva oportunidad a tus objetivos personales? porque ojo yo también he conocido empresas que así comenzaron sí paulatinamente y como dicen coloquialmente fueron un palo fueron exitosos y todo se regó la noticia de que este está vendiendo este producto y entonces entonces le llegó le llegó la clientela las llamadas y entonces está usted preparado para eso bueno si usted quiere ser el dueño de su propio tiempo pero el tiempo es limitado nosotros no somos dueños del tiempo solamente hay 24 horas del día ¿sí? entonces entonces también mirar esas partes mirar esas partes analizar eso porque eso se ha visto incluso tristemente he conocido de personas que han tenido que cerrar su negocio porque no pudieron con la demanda y les dio miedo les dio miedo y se lo vendieron a alguien que sí tuvo esa visión y se lo se lo vendieron a alguien y ese fue el que hizo que explotara o estallara esa esa idea un ejemplo es 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 McDonald's McDonald's por ahí en en Netflix en en estos en estas aplicaciones que tienen películas está la historia de cómo McDonald's llegó a ser McDonald's y también fue así alguien que que vio que era muy rentable su negocio pero 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 también como se dice coloquialmente como que le quedó grande la cosa y le dio miedo al fracaso y vino otro que sí vio tuvo esa visión que es el del McDonald's de hoy en día y le compró la idea y le compró el negocio y todo el concepto al 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 fundador histórico el primer fundador de McDonald's y pues él sí le empleó otra visión y pues hoy tenemos el McDonald's que tenemos pero todos comenzaron todas las empresas grandes comenzaron así pequeñas algunas desde un garaje algunas desde el baúl del carro comenzaron y y hoy son grandes empresas bueno entonces los estos pilares que hay aquí a continuación son la combinación perfecta de establecer y desarrollar empresas comienza con la identificación de la idea o la oportunidad luego que ya identificas la idea o la oportunidad entonces qué necesito yo para lanzar este este negocio y ahí es donde va donde tienes que entonces que analizar los recursos los recursos disponibles y los que están por adquirir y los recursos son muchos son no solamente el dinero porque mucha gente cree que es solamente el dinero no 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 dinero es necesario pero no es la solución a todo recursos tecnológicos recursos materiales si si necesita tener un local y equiparlo dónde dónde va a conseguir este local dónde va dónde va a conseguir los elementos para moldarlo para equiparlo a eso es que yo me refiero con cuáles ya cuenta con cuáles ya cuenta a lo mejor usted necesita un cocinero usted tiene la gran idea del restaurante pero no tiene la persona que le va a trabajar la cocina entonces ese es un recurso por adquirir y la otra los otros recursos también que usted lista ahí son los recursos que están que están disponibles las personas con las que usted se asocia las organizaciones a las que pertenece y todos esos que que rol o que papel son los que juegan en su o mejor dicho son son parte de ese pilar de emprendimiento de recursos y la otra es eso se combina con el liderazgo y ese es también un 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 pilar importantísimo el liderazgo no es algo que se puede comparar incluso no es algo que se puede aprender se puede lograr a imitar a personas que uno considere que son líderes y uno dice me gusta cómo piensa esta persona cómo habla esta persona o cómo esta persona ha hecho esto pero todo partió de cómo cuál es el pensamiento cuál es la sabiduría la prudencia cómo es que ellos aplican esos 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 elementos esa receta esa receta esa receta que comprenden el liderazgo de una persona cómo es usted con las personas cómo sirve usted para guiar sirve usted para entrenar sirve usted para enseñar todo eso forma parte también de de la estructura la fundación del emprendimiento por eso estos tres son los pilares ver primero la oportunidad de negocio porque ese sí esa es la llama la llama ese es el fuego que usted vio y ahí usted se enfoca porque usted ve una oportunidad ahora qué recursos tengo qué recursos necesito a dónde los voy a adquirir todo esto va en el plan esto ya es esto es la parte a grosso modo y la parte macro ahora entonces vamos a la parte micro que ya es la parte donde a cada a cada a cada área cada actividad usted hará el ejercicio necesario y el otro muy importante es el liderazgo porque puede haber la oportunidad pueden estar los recursos pero si el liderazgo es pobre si usted es muy tímido y la idea de negocio requiere que usted esté delante de las personas todo el tiempo ahí llamando llamando pues tiene va a tener un problema no quiere decir que la idea del negocio es mala lo que quiere decir es que a lo mejor usted o va a tener que usted va a tener que entonces poder llenar ese ese espacio ese vacío que hay ahí quizás con otra persona quizás tomando un curso aquí en las comunidades hay algo que se llama Toastmasters que es que son grupitos ahora con el COVID pues todo eso ha quedado suspendido pero son grupitos que se reúnen en diferentes sitios en bibliotecas o en cámaras de comercio aún en empresas donde les enseñan cómo hablar en público si entonces le ayuda como a vencer esos 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 miedos entonces otra vez si la parte del liderazgo usted no está muy seguro pues otra vez es autoanalizarse y donde usted vea que hay vacíos pues mirar cómo cómo los llena con quién o usted mismo que necesita adquirir para llenar esos vacíos bueno vamos a hablar un poquito de algunas estadísticas yo les había mencionado de que dentro de nuestra comunidad no tenemos nada de que avergonzarnos los números no mienten sí la percepción en la en la comunidad a veces se torna negativa sí el inmigrante viene de aquí es a hacerle carga a la nación pero por eso es que estamos aquí dándoles las herramientas para que lo que ustedes hagan lo hagan bien e ir eliminando esa percepción y más bien poner al frente estas cifras porque los números no mienten no mienten por ejemplo las empresas latinas contribuyeron 500 billones de dólares a la economía de los Estados Unidos en el 2017 que es el último el último censo económico que se hizo y entonces son los números más recientes ya van a ser el nuevo censo económico donde veremos cómo cómo variaron estas cifras esto es de acuerdo a un estudio de la universidad de Stanford en California una actualización del informe de Stanford que hicieron al congreso de los Estados Unidos el año pasado encontró que hay 60 millones de latinos residiendo en los Estados Unidos estos 60 millones de latinos o hispanos contribuyeron 2.3 trillones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos esto no es una cifra mínima esto es una cifra grande esto es una cifra importante para esta nación hay personas en un trabajo que yo tuve hace muchos años cuando recién iniciaba recién graduada había una persona que me hizo el comentario de que no quería que era una persona que solamente hablaba inglés que le disgustaba y quería que el gobierno hiciera algo porque no le gustaba ver que en su comunidad por ejemplo la Coca-Cola pusieran las pancartas los comerciales fueran en español o que la publicidad fuera en español o que el banco local tuviera también entre su su papelería de mercadeo algo en español porque porque los los de otras nacionalidades los que hablan otros idiomas porque ellos no lo tienen y es por esto es por esto porque somos un poder económico muy importante y quieren llegar a la comunidad hispana que habla español porque tenemos este poder adquisitivo somos muy importantes para la economía entonces no es porque porque lo que esta persona insinuaba era de que porque no aprendíamos inglés si veníamos a este país porque no aprendíamos inglés para que para que no tuviera que haber publicidad en español si porque las otras comunidades no pero lo que yo no entendía era que no era porque no quisiéramos aprender inglés sino era porque la coca cola o la pepsico o el bank of america o walmart quería llegarnos directamente a nosotros porque nosotros somos un poder económico en este país poder económico importantísimo si nosotros no estuviéramos o de repente nos regresáramos a nuestro país de origen la crisis económica en este país sería todavía más grave o sea Estados Unidos quizás dejaría de ser el poder económico que es en este momento digo yo aquí si no es oficial yo no tengo cómo sustentarlo pero como le digo las los números las cifras no mienten esto es muy importante muy importante y entonces esto esto debe ser de motivación para todos ustedes que quieren emprender que todavía hay espacio si somos nosotros 60 millones de latinos nada más y cómo serán las otras comunidades cuántos es el mercado hay mercado hay a quién venderle hay entonces ya es solamente ustedes pongan su plan en marcha y su emprendimiento su empresa en marcha y y a vender y a formar parte de este de este poder económico que ya que ya somos y que seguiremos siendo adicionalmente la administración federal de pequeños negocios o el Small Business Administration conocida en sus siglas en inglés como SBA informa que en Estados Unidos hay 30 millones de negocios al día que supongo que hay si cada cada día hay 300 millones perdón 30 millones de negocios al día de todos los negocios nuevos establecidos el 20% sobrevive el primer año de operaciones y para el quinto año solo el 20% de estos negocios continúan en operación o sea que en el primer año el 20% cierra puertas no sobrevive solamente quedan el 80% y entre los años entre el segundo y tercero y cuarto y quinto año de la empresa ya para el quinto año solamente sobreviven el 20% continúan operando o sea que el el otro 60 otro 60% de los negocios que ese que se que abren puertas cierra puertas quiebra y la razón que dan por eso es que el Small Business Administration es una agencia del gobierno o sea no solamente importante pero tan llena de recursos y son recursos que no los disminuyen sino al contrario los los aumenta el presidente o el congreso anualmente pero la razón para este descenso dramático es la falta de planificación o de un buen plan de negocio por eso es que del SBA se desprenden muchas muchas ayudas no solamente en los préstamos aunque ese es uno de los programas más fuertes de ellos pero también en lo de la asesoría la consultoría que les mencionaba yo en un principio que es completamente gratis bueno entonces siguiendo el plan de negocios para quién y para qué quién lee el plan de negocios como lo decía en un principio el número uno lector es usted es usted porque este es su plan es su guía y ahí donde está su idea otro lector posible es el banco porque si usted descubre que usted tiene un capital para invertir pero necesita otro poco más entonces ahí necesita ir al banco y el banco o alguna otra institución financiera que dé préstamos y en muchos casos ellos le piden un plan de negocio sobre todo si usted es nuevo si es un perdón si es un negocio nuevo si es un negocio nuevo le van a decir bueno tiene un plan de negocio que me pueda compartir porque eso les va a ayudar a ellos a determinar si su plan es viable y si sus proyecciones también sí tienen sentido es viable y así también les ayuda a ellos a determinar qué cantidad le pueden prestar a lo mejor usted necesita 100 mil dólares pero ellos después de leer el plan dicen le reajustan por ejemplo sus proyecciones económicas y le dicen realmente usted lo único que necesita son 80 mil dólares usted pone 20 y nosotros le damos los otros 60 mil dólares o sea usted pone 20 mil dólares y nosotros le ponemos le prestamos los otros 60 mil dólares pero esa es la cantidad suficiente para usted arrancar con este negocio así es como ellos le ayudan trabajan con usted no lo juzgan sí no 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 es para eso es para trabajar con usted para llegar a a la cifra adecuada del préstamo también para un inversionista si usted está buscando un socio o inversionistas pues lo primero que ellos le van a pedir a ustedes es un plan de negocio para considerar si invierten o se hacen socios suyos y para qué cuáles son los usos el principal como hablamos para planificación para planear un negocio nuevo expandir un negocio existente comprar un negocio ya establecido también también hay negocios personas que ahorita están cerrando negocios usted ha esperado abrir su negocio por el motivo que sea pero a lo mejor hay un restaurante por ejemplo existente y va a cerrar puertas y usted ha querido uno de sus sueños y tiene la capacidad de manejar un restaurante entonces usted ya compra le compra ese negocio ya tiene ya tiene muchos recursos cuando hablamos de los de los pilares y los recursos ya ahí usted tiene muchos recursos porque ya hay una cocina comercial ya le elimina esa necesidad o ese vacío que tenía ya usted tiene esa parte si usted compra un establecido o comprar una franquicia también cuando usted quiere comprar una franquicia de Dunkin Donuts por decir por ejemplo ellos le van a pedir porque ellos no simplemente dicen ok ok sí denos páguenos esta cantidad y la franquicia es suya no ellos también quieren ver su plan porque es el nombre de su empresa la que ellos le van a a dar como licencia a usted y le van a confiar a usted su patrimonio su nombre su marca y entonces ellos también quieren ver que usted ha pensado esto bien etcétera para obtener financiamiento es otro uso por ejemplo para presentárselo al banco para el préstamo también hay lo que llaman las competencias de planes de negocios yo fui formé parte de un grupito que formamos el primer en una competencia de planes de negocios que hoy en día eso fue eso fue como en el 2003 y hoy en día todavía se hace ya yo no trabajo allá pero bueno dejamos ese ese proyecto ahí muy bonito anualmente hay competencias de planes de negocios y usted usted puede o sea desarrolla su plan y usted lo presenta para la competencia y por lo general en la competencia lo que gana es es dinero es dinero para para la inversión de su para invertirlo en el negocio y además muchos recursos mucha ayuda a veces le dan ayuda legal le dan el abogado le dan el el contable para que lo ayuden a sacar y desarrollar ese plan de negocio que fue el exitoso entonces pues también eso forma parte del premio y es algo muy bonito localmente ustedes pueden mirar donde hay planes concursos o competencias de planes de negocio en su en su localidad en su vecindario bueno entonces el documento cómo se estructura entonces estos son los componentes del plan de negocios primero está el resumen ejecutivo y eso es en el orden en el orden en el que aparece como si fuera un libro vamos a decir pero pues no tiene que ser un libro de grande tampoco vaya a escribir una novela una obra literaria no máximo yo creo que máximo unas 10 páginas máximo pero por lo general está el mínimo que yo he visto son de 5 páginas en plan de negocio y está compuesto por el resumen ejecutivo seguido por la definición del negocio después el estudio de mercado los clientes y la industria donde está donde se encuentra su negocio el estudio perdón el estudio técnico que es el análisis de riesgo y oportunidades la organización del negocio la parte operacional que incluye la parte legal el costo de este proyecto las proyecciones de ingresos y de gastos y el financiamiento entonces comenzamos con la la primer el primer componente que es el resumen ejecutivo que es el primero cuando usted o el banco recibe el documento y lo abre si a lo mejor la primera página es el título o el plan de negocios de la empresa Elizabeth perdón la cuando voltea esa página lo primero que se encuentra es el resumen ejecutivo resume como dice las partes más importantes del plan de negocio es lo primero que se lee pero es lo último que se escribe porque es el resumen de todo lo que hizo usted lo resume en una sola página o sea que el lector con leer el resumen ejecutivo ya sabe lo que le espera cuando siga leyendo las siguientes los siguientes componentes los bancos de inversionistas lo leerán y decidirán si leen el resto del plan de negocios y ahí donde usted también personaliza el plan le pone el contexto de su pasión muestra su pasión para capturar la atención del lector ahí usted no pone tanto números y cifras y estadísticas no eso va a ir más adelante se deben escribir tres o cuatro párrafos que incluya el nombre del negocio la estructura legal los datos personales de los dueños la descripción de la oportunidad de negocio donde va a estar localizado y la descripción de los clientes potenciales los objetivos principales de la empresa tales como las ventas y los ingresos que usted espera después de implementar toda la estrategia de mercadeo cómo va cómo va a ser su publicidad cómo va a atraer los clientes entonces por ende los ingresos basados en eso los ingresos que usted espera que le entren al negocio la creación de empleos y el mercado al que usted va a servir y también ahí incluye el costo la inversión del proyecto y la cantidad de financiamiento entre otras ok la segunda estructura la siguiente parte perdón la siguiente siguiente componente es la definición del negocio aquí también en unos cuantos párrafos también puede ser puede utilizar combinarlo con gráficas usted detalla el producto servicio que quiere ofrecer aquí describe el beneficio o sea aquí está vendiendo su idea describe el beneficio de este producto o servicio y el valor que le añade al que va a utilizar o se va a beneficiar de su producto o servicio quién es el cliente ideal al que le va a servir y define la oferta y venta del producto o el servicio que va a ofrecer el otro componente y yo no entro en mucho detalle no quiero entrar en mucho detalle porque entonces se alargaría demasiado les cuento de que un un plan de negocios completo realmente es como un curso de varias semanas entonces pues no se puede resumir todo esto o entrar perdón no se puede entrar en detalle de todo esto en un en un seminario como este pero esto es otra vez lo básico el otro componente importante es el estudio de mercadeo que son los clientes a los que usted les quiere vender o el cliente ideal para su producto o servicio y también el estudio de la industria donde está ubicado su negocio por ejemplo si lo que usted va a abrir es una pizzería entonces la industria es la industria de los restaurantes y de los establecimientos de comida sería la industria y por qué es importante conocer la industria bueno ahorita les vamos a a describir pero lo importante de conocer la industria es porque usted quiere estar seguro que usted va a establecer un negocio en una industria que esté en crecimiento o usted quiere saber bueno en esta industria que ha pasado por ejemplo después de que termine toda esta crisis del COVID la cuando salga el reporte y estos son reportes que hacen periódicamente que analizan la industria yo me imagino toda la información que va a haber y el descenso de la industria de los restaurantes de los establecimientos de comida por motivo de la crisis todos los restaurantes que cerraron cerraron aquí donde yo estoy en Nueva York cerraron negocios que llevaban décadas funcionando décadas o sea se acabó se acabó entonces entonces ese estudio de la industria de los restaurantes va a ser va a ser bien interesante por lo del COVID entonces el estudio de mercado perdón de mercado usted se pregunta y resuelve o identifica si usted conoce a sus clientes identifica su problema o necesidad y cómo es que su producto o servicio lo va a resolver con el estudio de mercado usted también estudia y analiza su competencia sus competidores ese es un análisis muy importante y contestar por qué debo comprar o mejor dicho desde el punto de vista del comprador por qué el comprador le va a comprar a usted el producto o el servicio y no comprárselo a la competencia entonces aquí donde usted va a definir quiénes son los competidores y cómo es que su su negocio o su planteamiento para este negocio su producto su servicio es diferente y es mejor al de la competencia también también el modelo de negocio el modelo de negocio es un documento no vamos a indagar mucho en el modelo de negocio del modelo de negocio habíamos hecho ya un webinario webinar anteriormente que es otro documento menos detallado que el plan de negocios pero en el modelo de negocio es una hoja sencilla donde usted resuelve a quién es que le va a vender el producto en cuánto lo va a vender o cómo va a monetizar ese producto o servicio y la forma como usted lo va a vender eso también va en el estudio de mercadeo y para el modelo de negocio también hay muchos bosquejos o templetes que puede utilizar están en español y están en inglés eso se llama el documento se llama el lienzo el lienzo del modelo de negocio y ahí donde usted plasma no tanto es su idea sino ya el producto y cómo es que usted lo va a vender cómo lo va a monetizar qué recursos necesita etcétera recursos humanos y también los recursos materiales el otro estudio que se hace en un plan de negocios en un buen plan de negocios es lo que se llama el análisis FODA FODA son las siglas de las fortalezas las oportunidades las debilidades y las amenazas entonces hay dos dos áreas que son dos áreas que se se analizan en la parte interna de la empresa y la otra es los factores externos por ejemplo las fortalezas es el análisis interno las fortalezas de su de su empresa fortalezas suyas como el empresario como el emprendedor y también la fortaleza del producto entonces aquí se analiza la calidad del producto la experiencia que usted tenga o que tenga los empleados de su de su emprendimiento la estructura de precios o también puede ser una fortaleza porque eso es lo que lo va a diferenciar a usted de su competencia este es un análisis que se hace en este estilo como este estilo así como un cuadrito a un lado las fortalezas y el otro debajo de las fortalezas entonces usted mira como ya conoce las fortalezas entonces mira a la parte externa las oportunidades los factores y las circunstancias favorables a tu producto o servicio por ejemplo la manufactura de tapabocas o mascarillas para prevenir el COVID-19 es una oportunidad es una oportunidad que está externamente ¿sí? em las debilidades otra vez se mira internamente entonces ¿qué debilidades son las que tiene? ¿cuáles son esos vacíos internos tanto propios o sea personales o de la estructura de su negocio que son los que que tiene que llenar esos esos son las debilidades por ejemplo la falta de recursos falta de personal falta de más dinero de inversión poca experiencia falta de tecnología o conocimiento de la misma y entonces ¿cómo puede mejorar o mitigar esas debilidades? ¿y cómo eso lo pone a usted en desventaja con su competencia? eso también es una forma de analizar la debilidad bueno a mí me falta esto y mi competidor número uno o uno de mis competidores o de mi competencia tiene eso como fortaleza entonces ahora yo ¿cómo mitigo eso? ¿cómo creo un balance? un balance para que el consumidor el consumidor el que le va a comprar a usted también pueda analizar ese balance decir bueno el de allá el de allá tiene esto pero le falta aquello en cambio este este bueno por ejemplo no recibe tarjetas de crédito usted no recibe tarjetas de crédito pero me lo vende a mejor precio entonces pues yo prefiero el precio es el mismo producto entonces yo lo que voy a hacer es que voy al banco retiro dinero y regreso y lo pago en efectivo porque es el mismo producto pero es mejor precio y me está agregando la oportunidad de devolverlo por si en 30 días no me gusta alguna cosa así esas son las cosas que usted analiza y siempre siempre algo muy importante póngase en la posición o póngase en los zapatos del consumidor todos somos consumidores pero a la hora de estar desarrollando nuestra idea nuestro emprendimiento se nos olvida se nos puede olvidar y no no se nos puede olvidar el consumidor y siempre ponernos en la situación o en la posición del consumidor ¿cómo actuaría usted por ejemplo ante una situación así? y nosotros tomamos ese tipo de decisiones todo el tiempo nosotros tenemos muchos lugares aquí a la mano donde ir a comprarnos un café pero hay diferentes cada uno no todos venden el mismo café al mismo precio con las mismas condiciones o circunstancias uno determina a dónde va y por qué pero como emprendedor usted tiene que analizar esa parte desde la perspectiva del consumidor y su consumidor su consumidor objetivo porque debe haber un consumidor objetivo y eso lo vamos a analizar en las partes dos en las partes tres de la semana entrante y a propósito aprovecho para invitarlos el próximo sábado 7 de noviembre a esta misma hora donde vamos a hablar más en detalle sobre el plan de mercadeo y crear su marca crear esa diferenciación entre usted y su competencia pero analizar esos ese que 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 ingrediente tiene usted para ganarse la compra de su consumidor objetivo externamente entonces también miramos las amenazas porque también siempre hay una amenaza en este momento todos los que son dueños del negocio están viviendo una amenaza incluso una amenaza que a lo mejor en ningún plan de negocio que hubieran escrito habían tenido preparado o esperaban nunca habían analizado y las amenazas son externas hay las amenazas por ejemplo del gobierno si sacan nuevas leyes regulaciones nuevas imponen nuevos impuestos o unos impuestos que le van a afectar a usted directamente esa es una amenaza y debe de tener eso también en cuenta en su plan de negocio cambios del comportamiento del consumidor por ejemplo ahora yo analizo mucho que ya el uso del dinero en efectivo prácticamente si ya venía eso en descenso que todo el mundo pagaba era con tarjetas y se compra y se compra por internet entonces definitivamente no hay intercambio de dinero en efectivo porque todo es digital todo es electrónico ahora aún más porque porque lo que uno intercambie por ejemplo el dinero se intercambia de mis manos al otro del otro si me dan vueltas del otro al mío pues me estoy me puedo contaminar me puede dar el COVID me puede prender el fluo o sea son todas estas cosas no los quiero alarmar pero pero son todas estas cositas que hay que analizarlas hay que pensarlas entonces hay esta situación del COVID ha cambiado el comportamiento del consumidor por ejemplo en el aspecto del intercambio de dinero cuando va a comprar ya el consumidor sale menos a las tiendas aunque han abierto pero salen menos a las tiendas por ejemplo en los supermercados ya los supermercados le dicen mire métase a la página web de nuestro mercado local el de aquí el de nuestro vecindario escoja su mercado páguelo por el web y nosotros se lo se lo cogemos de los estantes se los ponemos en bolsita y se los llevamos a su casa ese es un cambio radical o sea eso ya era eso ya era una opción eso ha existido desde hace mucho pero ahorita para muchas personas eso ya no se volvió una opción sino una necesidad una obligación entonces hay esos cambios del comportamiento del consumidor que hay que analizar eso a eso es que nos referimos a las amenazas y también prestarle atención a la competencia porque ellos también son una amenaza si ellos si ellos si están pendientes de usted y de 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 todo lo que usted hace si usted le bajó el precio si usted le subió el precio si usted ahora le agregó otra cosa lo que sea ellos si están pendientes entonces ellos van a reaccionar van a reaccionar y dicen ah mire este le bajó el precio el 10% pues nosotros vamos a bajar el 15% esa es una amenaza entonces estar preparados para eso todas esas posibilidades ojalá no los esté asustando bueno la del otro componente es la organización del negocio pero como decía esto es esto es una cosa seria esto es una cosa seria esto es como planear ir a la universidad esto es como planear casarse si planear tener una familia esto es serio esto es serio esto esto afecta impacta la comunidad que está a nuestro alrededor y por supuesto inicialmente principalmente la nuestra entonces por eso es importante hay que tomarlo en serio y considerar todas estas cosas el otro componente es la organización del negocio la parte operacional por ejemplo la estructura legal usted tiene que registrar legalmente este negocio le tiene que dar un nombre y tiene que escoger la estructura legal porque eso es lo que le va a decir al negocio como es que usted perdón al gobierno como es que usted se va a comportar en cuanto al pago de impuestos va a establecer una corporación o va a establecer localmente un propietario único o una sociedad o va a establecer lo que llaman limited liability company a eso es que se refiere también eso hay que estudiarlo pero ahí donde entran estos recursos del small business administration lo que fue ha sido la profesión mía hay donde entran todos estos recursos porque ellos le ayudan a entender todas las opciones que tiene y entonces usted escoge la mejor estructura legal para su negocio las licencias y permisos hay empresas que requiere el gobierno requiere que tengan un permiso o una licencia para poder operar no es solamente ir y firmar un contrato de arriendo y contratar a un contratista para que le monte la cocina con los hornos y las estufas etcétera y emplear unos meseros y el cocinero sino también hay que tener una licencia hay la mayoría de los municipios requiere que para un establecimiento de comida de cocina un restaurante tengan un permiso especial y los que están adentro tratando con la comida tengan también un entrenamiento y licencias para poderlo hacer no que tengan que ser chef o que tengan que tener títulos universitarios pero sí ciertos licencias y permisos por ejemplo para los restaurantes entonces todo esto pensarlo antes los recursos humanos también quienes son parte de la gerencia quienes son parte de la administración del negocio si van a haber vendedores quiénes cuál es el perfil del vendedor si va a haber servicio al cliente o sea toda esa parte de interna operativa del negocio que es la que va a operar y la que va a gerenciar ya la venta y el trato con los consumidores el manual de operaciones este también es importante es una buena práctica tener un proceso para cobrar un proceso para vender un proceso para hacer los pagos las cuentas bancarias los acuerdos con suplidores también si usted va a depender de otros proveedores que le van a suministrar a usted la materia prima etcétera también quiénes son dónde están qué acuerdos le han ofrecido le han extendido cobertura de seguros eso también es importante para el gobierno para ya las autoridades que usted tenga los seguros tan importante como la estructura legal y las licencias y permisos los seguros algunas empresas el gobierno les exige que antes que el gobierno les dé el permiso para ya abrir las puertas al público que tengan ciertos seguros de lo que llaman liabilities si tiene empleados que tenga workers compensation porque si no tiene eso entonces no le van a dar el permiso entonces son todas esas cositas que tiene que considerar la tecnología cosas como website teléfonos computadores etcétera bueno la otra el otro componente es el costo o inversión del proyecto o sea lo que la cantidad de plata que usted va a necesitar para arrancar con con su plan para arrancar con este esta idea de negocio para expandir el negocio que ya tiene entonces en el costo inversión del proyecto usted ahí ya ha analizado lo que le va a costar esto se pone también en unos templetes o sea no es tanto por escrito sino también son los templetes donde usted pone las cifras y ya de una vez le calcula le multiplica le suma le resta esto esto otra vez esto para esto existen muchas ayudas gratuitas aquí en el país y y es solamente que usted acceda a ellas usted lo único que tiene que realmente practicar lo único que usted tiene que hacer es desarrollar los los costos las cifras y ya donde los 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 coloca para que tengan sentido para que los pueda analizar ya eso ya está existente en Excel se puede se puede hacer en papel también se puede hacer pero ya formalmente para el plan colocarlo en Excel y se formaría parte del plan de negocio y los usos de los fondos por ejemplo el dinero para el dinero el dinero que usted le aporta el dinero que le va a aportar el tío el dinero que le va a aportar el banco como préstamo en qué es que se van a usar esos fondos también eso va detallado en el costo en la sección de costo de inversión del proyecto por ejemplo en empleados en las licencias y permisos en los seguros en la renta del local el arriendo todo eso va ahí todo lo considera ahí el costo del inventario equipos o maquinaria que a lo mejor requieran su negocio y uno importante hay personas que no le ponen un costo al mercadeo y o la publicidad pero esto es importantísimo hay personas que no le ponen un costo a esto y después hay que hacer business card y quiero hacer una publicidad de quiero comprar repancartas y quiero hacer volantes distribuirlos pero no estaba dentro de sus costos entonces esto es un esto es un costo importantísimo esto nunca debe faltar la parte de mercadeo nunca debe faltar y está también la pro las proyecciones de ingresos y gastos yo no voy a entrar mucho en detalle en esta área uno porque no es mi área de expertis yo de contabilidad no 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 conozco mucho sé lo más como lo lo que llamamos lo de sentido común y eso en realidad es de sentido común pero pues aquí hay unos términos muy específicos y yo no quiero entrar en detalle pero la parte 2 la siguiente semana vamos a tener la presentación que va a entrar en detalle sobre cómo proyectar ingresos y gastos y cómo desarrollar lo que llaman el punto de equilibrio cuando usted diseña el plan de ventas diario o semanal o mensual que le va a dar a usted para cubrir todos sus gastos quizás no no le quede dinero pero tampoco le va le va a faltar dinero con lo que vendió fue suficiente para cumplir con todos sus gastos los operacionales los de recursos humanos los de mercadeo y puede entonces eso se llama el punto de equilibrio entonces eso es la semana entrante el sábado 7 a las 11 entonces no olviden inscribirse en ANESE porque se tienen que inscribir aparte a ese a ese webinar entonces en la proyección de ingresos y gastos está el estimado de ventas usted lo puede hacer el estimado puede hacerlo pensándolo mensualmente o anualmente también proyectado a tres años a cinco años el estimado de gastos también y es importante mirarlo mes a mes porque no todos los meses va a tener ni las mismas ventas ni los mismos gastos ¿sí? por ejemplo si usted va a abrir una heladería pues sus sus ventas y por ende sus gastos van a ser muy distintos y menos por ejemplo en los meses fríos en el mes de enero y febrero pero ya eso cambia cuando entre el calorcito ¿sí? cuando entre la primavera ya entre marzo y hasta octubre puede haber pero sí iba a haber la época pico que ya son los meses de verano entonces usted tiene que considerar que ahí va a vender más entonces a lo mejor le va a tener que invertir más a la materia prima invertirle más también a publicidad a lo mejor más electricidad porque entonces ya va a tener que va a producir más helado etcétera ya ustedes me entienden ¿sí? entonces de mes a mes estos números no deben de ser los mismos bueno yo este mes este mismo es este gasto y estas ventas entonces pues sí yo espero que pueda ser lo mismo todos los otros meses no porque va a cambiar y establecer también supuestos ¿sí? cuál es la cantidad de personas que puedes atender en un día ¿sí? ¿se acuerda cuando les hablaba de que hay negocios que son terminan siendo un palo y el dueño no puede atender todas las órdenes que le están entrando no pudo entonces también mirar ese aspecto y en caso que venda más entonces saber que tiene que rapidito buscar el apoyo para poder porque usted no quiere decirle no al cliente puede decir ya se acabó el producto no sino si todavía su negocio abre de 9 a 5 y al mediodía ya se le acabó el producto todavía le quedan 5 horas para que le lleguen clientes no le va a decir a esos clientes ya se acabó el producto sino tener ese plan establecer esos supuestos a esos que se refiere establecer supuestos cuáles son los precios de sus productos y servicios volviendo al ejemplo de la heladería entonces en los meses fríos pues usted no va a cerrar porque igual está pagando arriendo entonces el helado le baja el precio o le agrega otros productos por ejemplo café con helado una scoop de una cucharaja de helado alguna cosa se inventa pero a eso es que yo me refiero son todas esas posibilidades cuántos empleados va a contratar cuánto aumentará el arriendo por año o la renta eso también es variable los servicios son variables la luz el gas eso también puede ser variable el agua también puede ser variable pero esos son gastos fijos porque siempre los va a tener ok el siguiente componente es el financiamiento que es el costo total del proyecto o sea ya la suma total del proyecto considerando todos los elementos que consideramos anteriormente y ya el costo total lo que le va a costar arrancar con este plan con esta idea entonces ya usted se pregunta tengo todo el dinero para esto tengo toda la plata como dice aquí la pongo toda o pongo una parte o solicito un préstamo al banco y si el banco me dice que necesito si yo le pido por ejemplo a ellos 100 mil dólares y ellos me dicen bueno tiene que aportar nosotros aporte cuánto va a aportar usted entonces usted dice bueno yo tengo 20 mil dólares para invertir a lo mejor usted tenga 40 pero supongamos que usted no pone todo el dinero sino 20 mil para que ellos le pongan el resto del costo total porque ellos no le van a financiar 100% ningún banco le va a financiar a alguien 100% del costo del proyecto por lo general ellos van a esperan de que usted consiga aportar otro por ciento por lo general es el 20% puede ser el 30% dependiendo del riesgo y el préstamo pues puede pedirlo también a familiares o inversionistas pero en el mundo en el que estoy yo en el mundo de ayuda y consejería empresarios siempre siempre aconsejamos que vaya al banco ¿por qué? porque los bancos cuando es un negocio pequeño puede ser nuevo puede ser de expansión ellos le van a buscar el préstamo que venga garantizado por el Small Business Administration y con el Small Business Administration tiene varios productos de préstamos que son tanto favorables como son favorables para el banco porque en el caso de que usted no pueda pagar la deuda al banco entonces el gobierno le da un porcentaje de ese dinero que usted no le pagó se lo da al banco y el banco recupera algo usted le quedaría entonces debiendo al gobierno pero también el gobierno también provee tiene algunos productos financieros de financiamiento que también son muy favorables en cuanto a intereses también en muchos casos en cuanto a cuotas iniciales que son favorables para el empresario entonces por eso antes de ir y molestar al tío al tío rico o a la tía rica para pedirles el préstamo y poner en riesgo ese patrimonio de ellos primero consulte el banco primero consulte el banco que por lo general los términos de ellos van a ser más favorables y pues ya se va a entender eso usted con la entidad bancaria y no involucra a otras personas cercanas a usted o a un inversionista puede que haya un inversionista que quiera invertir en el negocio y quiera formar parte del negocio no necesariamente como socio pero quiere invertir un dinero esperando algo en retorno eso también ya es algo que usted analiza y que formaría parte de su plan entonces ya finalizando casi los recursos para construir un plan de negocio de impacto habíamos hablado de la investigación de mercado y aprovecho para invitarlos también el siguiente sábado el sábado 7 de noviembre la parte vamos a tener las partes 2 y 3 la parte 2 es sobre cómo llegar a desarrollar el punto de equilibrio que es ya la parte financiera de la empresa pero también nos va a acompañar una profesional en el campo de de publicidad y mercadeo y creación de marcas que también nos va a hablar sobre el plan de mercadeo que debe formar parte del plan de negocio y ahí en ese plan se habla de la investigación de mercado yo les hablaba de los los reportes industriales les di el ejemplo de los restaurantes que va a ser interesante ver el reporte industrial sobre los establecimientos de comida y cómo les fue este año esos son reportes que por lo general cuestan miles de dólares comprarlos pero las bibliotecas públicas ofrecen ellos ellos tienen esa licencia de por ejemplo esta empresa Ibis World Report que ellos hacen informes de mercado todos los mercados ellos miran si ustedes va a entrar en el lo que usted propone es algo un negocio en construcción en Ibis World Report usted va a encontrar también el informe de mercado sobre construcción y da también el menudeo de los diferentes tipos de empresas de construcción pequeñas medianas y grandes lo mismo para el área de los restaurantes de transporte etcétera estos reportes como les decía son caros pero las bibliotecas públicas ellos han comprado la licencia para ofrecer esos reportes gratuitamente a los usuarios de las bibliotecas públicas entonces yo los motivo a que visiten su biblioteca local su biblioteca pública local se haga miembro se inscriba para ser usuario de la biblioteca para ellos por lo general tienen una sección toda dedicada a lo que es business incluso hay bibliotecas que solamente son de business Nueva York tiene una biblioteca que está exclusivamente dedicada a la industria y a los negocios y a las empresas y ahí es donde uno consigue esos reportes gratuitamente entonces esos reportes le da a usted una una fotografía de cómo le están yendo a los negocios en esa industria particular donde usted quiere ingresar eso también le ayuda a usted determinar si es viable o no su idea de negocio porque hasta para eso sirve el plan de negocio les cuento a modo de testimonio que en una de las competencias que hicimos hace ya muchos años atrás había una parejita eran unos esposos que concursaron y ellos fueron y obtuvieron los recursos o sea ellos buscaron estos recursos gratuitos que les ayudaron a ellos a desarrollar sus ideas en el plan porque el plan ellos lo iban a someter para el concurso y cuando terminaron de escribir el plan después de todo el análisis que ellos hicieron el plan les ayudó a ellos a tomar la decisión de que no era el momento para para abrir ese negocio o que no era tan tan viable a lo mejor económicamente o en la parte se acuerda que yo les hablaba del tiempo que se le invierte a un negocio vieron ellos que no era tan viable o sea era una idea muy buena tenían tenían ese deseo estaban su pasión tenían esa chispa pero a la hora de la hora ya viendo las cosas de modo práctico entonces consideraron que no era tan buena idea no era lo que ellos habían imaginado ya cuando lo pusieron en papel ya con con números porque otra vez los números no mienten entonces ellos se retiraron del concurso que me pareció una me pareció una decisión y un gesto muy maduro y muy inteligente porque usted puede tener una buena idea pero pero a lo mejor no es el momento o no le va a devengar lo que usted está anhelando entonces pues son decisiones que usted tiene que tomar otro lugar donde se encuentran también estadísticas que a medida que usted va escribiendo su plan y va está haciendo su plan de negocio usted se va a preguntar por ejemplo la estadística del número de empresas cuántos el censo el censo económico de los Estados Unidos les había hablado mencionado el censo económico de Estados Unidos el censo económico arroja entre la información la data que arroja las estadísticas que arroja por ejemplo arroja en un año en particular por ejemplo las compañías de construcción cuáles fueron las ganancias reportadas de los todos los negocios o las empresas de construcción las pequeñas las medianas las grandes subieron las ganancias o o o bajaron o se mantuvieron de un año a otro entonces eso también le ayuda a usted a a entender a comprender la industria en donde usted está porque algo es lo que nuestros ojos ven y otra cosa es lo que sucede en la realidad en el campo entonces por eso por eso estas investigaciones son importantes y los recursos donde conseguir estas respuestas aquí las tienen frente a ustedes otro recurso importantísimo es el US Small Business Administration o la Administración Federal de Pequenos Negocios la página web de ellos está en español también no porque no podamos entender inglés sino porque ellos saben como les decía esa estadística no mentía el hispano es una de las comunidades más emprendedoras de este país entonces les proveen ahí todos los recursos creo que también tienen en chino pero está en español está en español y hay oficinas del Small Business Administration en todo el país y ellos tienen organizaciones con las que ellos contratan que son los que dan estas consultorías gratis una de ellas es el SBDC el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas puede ir a la página web americas sbdc.org también en la su mayoría tienen siempre consultores que hablan español y en la consultoría todo es gratuita todo es gratuita en algunos casos tienen hasta un representante legal que provee consultoría pro bonos sobre las estructuras legales para que usted pueda entender y tomar la decisión de cuál estructura legal algunos de estos centros tienen contables licenciados que le ayudan a establecer a organizar bien a desarrollar bien esas proyecciones financieras que son tan importantes pero a lo mejor ustedes no tienen esa habilidad o todo el conocimiento para hacerlo bien pero los los centros de desarrollo de pequeñas empresas sí y son servicios gratuitos y muy profesionales también también les recomendamos la revista entrepreneur la revista entrepreneur también está en español porque ya ustedes saben por qué porque somos un poder económico muy importante y hay mucho talento hay mucha pasión pero también hay mucho talento entonces entrepreneur dijo vamos a hacer una revista en español todo lo que compartimos en inglés se lo vamos a compartir en ellos en español y además vamos a a entrevistar a los empresarios hispanos que son muchísimos entonces ahí también ellos tienen muchos artículos que dan consejos que también actualizan lo que está sucediendo a nivel económico a nivel empresarial es una revista muy muy interesante aunque usted no esté en el mundo de los negocios o no tenga un negocio es una revista muy muy interesante para para leer simplemente como por por leerlo por tener algo que leer aparte de un periódico si a usted le gusta leer tiene unos artículos muy interesantes y muy buenos y muy útiles entonces ideas de empresarios ante la crisis del COVID les decía bueno estos son son los clientes del que iba a ser nuestro presentador de Héctor pero con él habíamos hablado durante nuestras conversaciones a lo largo del desarrollo de este de este taller él me había comentado de estas empresas o estas son tres tres ejemplos de muchos ejemplos pero son tres ejemplos de clientes de él en donde él trabaja que estas son empresas que estaban establecidas ellos estos clientes esas empresas están en un programa de la organización o de la empresa Goldman Sachs Goldman Sachs tiene una una como una fundación una sección sin ánimo de lucro que le dedica recursos y asesorías a empresas que ya existen y que tiene potencial de crecimiento entonces ellos entonces estos son 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 empresas que ya que tienen que tienen mucho potencial y ya estaban establecidas esos son los requisitos para ingresar a ese programa entonces viéndose en la situación de la de la crisis del COVID cómo ellos pudieron reaccionar y mantener o sostener su empresa viable y operando aún ante la crisis y eso les creó a ellos oportunidad por ejemplo esta empresa de uno de los clientes que se llama Ari él tiene un servicio de catering de comida con la crisis de la pandemia perdió la mayoría de sus clientes le cancelaron órdenes que tenía a largo plazo bodas galas conferencias todo eso se lo se lo cancelaron y entonces él le tocó para no cerrar sus puertas él su su reacción inmediata era transformar su negocio en una mini bodega porque tenía todo ese inventario de comida que ya él había comprado en anticipación a estos contratos él no vendía directamente al cliente al consumidor al detalle él le vendía era a entidades pero tenía toda esta comida que hacía se iba a perder todo su inventario que hacía entonces convirtió transformó su negocio en una mini bodega vendió todo su inventario luego creado por la crisis logró un contrato con un hospital de Nueva York y terminó vendiéndoles bajo contrato 12 mil sándwiches a la semana entonces él actuó él no se desesperó no tiró la toalla como también dicen no se dio por vencido sino buscó buscó se ideó y yo digo que esas personas que tienen como esa esa chispa eso las ideas les llega y las oportunidades como que les llegan o encuentran las oportunidades rápidas entonces pues mire que él pudo convertir su modelo de negocio que era de servicio y reajustarlo a la situación claro le tocó cambiar su modelo de negocio considerablemente pero lo importante aquí era era poder sostenerse y seguir operando y Liana tiene un negocio de manufactura de telas finas para hoteles un modelo también muy distinto muy enfocado muy lo que llamamos en inglés muy niche a una industria y con unos proveedores muy específicos de telas finas no todos los proveedores de telas venden telas finas o o ven telas finas la crisis paralizó sus ventas ella comenzó a entonces a fabricar tapabocas porque esto fue la emergencia inicial y todos estos son negocios que están aquí en Nueva York que fue donde la crisis tanto de salud y económica pegó primero impactó primero entonces ella comenzó a fabricar tapabocas que son las mascarillas y los elementos PPE de protección el equipo de protección personal y recientemente otra vez como innovó ese es el emprendimiento la emprendedora en ella ella innovó y no dijo no pues yo tengo esas telas finas yo que me voy a poner a hacer tapabocas pues recientemente logró un contrato de 3 millones de dólares para este tipo de elementos entonces también esa 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 persona ese emprendedor que hay en ella reaccionó y tomó esta decisión cambió su modelo de negocio y le fue fructífero pudo ella conservar sus empleados si le tocó reinventar o ajustar su modelo de negocio o cambiarlo totalmente pero le funcionó al final de la hora lo que necesitaba ella era poder seguir con ingresos y Jessy tiene un negocio de empanadas debido a la orden de cierre impuesta por el gobierno entonces ella comenzó a vender su producto en los farm markets o los los mercados de granjas esos por ejemplo en Nueva York esos fueron tanto los supermercados como las bodegas donde venden comida lo que llaman grocery stores y los farmers markets fueron eran considerados esenciales negocios esenciales la venta de empanadas o de restaurantes que ya caería bajo el negocio ya caía bajo los restaurantes eso no fue considerado esencial y cerró esos tenían que cerrar pero los farm markets no entonces a lo mejor ella dentro de todo su red de contactos de conocidos esto formaba parte de lo que hablamos anteriormente esos pilares de de su el liderazgo de lo que de lo que es usted los recursos que usted tenga a lo mejor conocía la persona o la entidad que a quien se podía contactar para poder entrar y vender en los farmers markets y ella pudo restablecer sus ventas allá porque las personas en los farmers markets usted compra lo que compra en el mercado pero lo compra fresco y lo compra más barato entonces allá iba a haber consumidores y entonces ella podía ya seguir vendiendo sus empanadas entonces también fue un giro total a su modelo de negocio pero ella vio ahí una oportunidad y una necesidad y la tomó la tomó y no tiró la toalla y nuestro amigo Héctor un día ojalá lo puedan conocer lo que motivó a este señor que en esa época en los años 20 la idea de él de crear muñequitos animados hoy es hoy es una institución global uno de los motivadores de él era que él y él era una persona soñadora también una persona soñadora tenía esa pasión pero era también emprendedor y él lo que a él le dicen que él dicen que él dijo era que si lo puedes soñar lo puedes hacer pero yo le agrego pero planee lo primero planifique lo primero porque el sueño está bien y todo comienza con el sueño pero en la planeación es donde va a determinar si va a haber éxito si va a haber éxito si va a haber sostenimiento que al final eso es lo que queremos eso es lo que queremos y ahora sí terminamos y vamos a lo que queda ya va a ser la una lo que queda de tiempo antes de la una para tomar algunas preguntas claro que sí elisabeth bueno muchísimas gracias y esperamos pues que toda esta información haya sido de muchísima utilidad para ustedes les contamos y te cuento elisabeth que muchas personas están interesados en recibir la presentación del día de hoy entonces queremos invitarlos a que nos escriban a nuestro correo en un rato más les mostramos en pantalla info arroba mira usa punto net y allí ustedes pueden solicitar la presentación ya personalmente sin embargo también queremos compartirles que este webinar queda grabado en nuestra red en nuestras redes sociales específicamente en nuestra página web triple w punto mira usa punto net y allí pues también podrán ver volver a ver esta importante conferencia y por qué no pues compartirla con esos emprendedores que seguramente hay muchos más allí afuera vamos entonces a comenzar con algunas de las preguntas elisabeth la primera pregunta es cuáles son los pasos para conocer sobre el mercadeo bueno el mercadeo es es un término general dentro del mercadeo hay muchos componentes hay el estudio de la competencia hay el estudio también del del lugar uno hay que considerar o se considera dónde es que va a operar este 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 negocio está el componente de publicidad la semana entrante vamos a entrar en detalles sobre el plan de mercadeo y todo lo que hay que considerar alrededor del tema de mercadeo que como le digo comprende muchas cosas es entender la competencia analizar la competencia analizar los clientes dónde están los clientes si donde yo voy a montar mi empresa ahí voy a mis clientes me van a encontrar cómo voy a darme a conocer cómo voy a dar a conocer mi empresa mi producto mi servicio qué opciones qué canales de publicidad son las que tengo si antes había radio televisión periódico pero ahora también hay redes sociales todo eso lo vamos a cubrir el próximo sábado 7 de noviembre a las 11 vamos a tener dos partes que vamos a desglosar del plan de negocios el primero es la proyección de ventas que es muy importante supremamente importante y es un poquito más complicado por eso le vamos a dedicar un espacio de tiempo no una diapositiva sino ya una presentación formal y la tercera parte en el mismo seminario sobre la de mercadeo entonces vamos a tener dos temas el próximo sábado y ahí vamos a indagar completamente sobre el mercadeo y pues ese si por algún motivo no va a poder ingresar a ese webinar o no puede pues ya le podremos proveer la información de cómo conseguir esa información claro que sí gracias elizabeth por la invitación nuestra segunda pregunta es qué sugerencia tendrías para una persona que se llena de muchas ideas quizá no materializa ninguna o no sabe cómo hacerlo pero como lo mencionaste lleva a ese emprendedor interno pero que no sabe cómo administrarlo bueno eso también suele suceder yo lo he visto en toda en la parte cuando en la parte de la consejería que yo he hecho como parte de mi profesión lo importante lo importante de cuando cuando han llegado personas así es lo ideal es de que tengan diferentes ideas pero que esas ideas estén en la misma industria sí no que digan bueno yo tengo una idea para un restaurante pero también tengo una idea para 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 hacer qué sé yo para para vender telas sí son diferentes industrias sí o quiero ser consultora entonces son diferentes son sí son quizás son buenas ideas pero pero lo lo ideal es que estén como en la misma industria sí por ejemplo tengo una idea para catering pero también me apasiona yo sueño teniendo mi restaurante pero los dos están en la industria de la comida y de los establecimientos de comida en esos casos lo que yo aconsejo es acuda a estos centros de desarrollo empresarial porque ellos ahí le van a ayudar por ejemplo le ayudan a conseguir estos estudios de industria por ejemplo volviendo al caso quiero quiero abrir mi restaurante es mi sueño pero es que tengo una buena idea y tengo muchos recursos para el catering pues cuando usted va a una de esas consejerías una de las cosas que van a hacer es que van a a extraer el reporte de la industria de los establecimientos de comida y ahí va a haber un análisis sobre los restaurantes por ejemplo y va a haber también un análisis sobre los de catering y a lo mejor ahí arroja información que le ayude a usted a determinar por ejemplo por ejemplo no estoy diciendo que es así pero por ejemplo el área de catering se ha vuelto muy famosa muy popular por X, Y o Z motivo y en cambio los restaurantes los establecimientos de comida tienen más probabilidad de cerrar puertas por estos y estos motivos entonces pues eso le va a ayudar a usted a tomar la decisión eventualmente el último que toma la decisión de qué va a hacer qué idea es la que va a desarrollar para eventualmente arrancar con ella es usted pero la cosa es de que existe la data las estadísticas los reportes que le ayudan a usted a entender bien el mercado donde usted quiere entrar la industria donde usted quiere entrar para entonces determinar me conviene esta idea versus esta otra idea bien gracias Elizabeth la siguiente pregunta ¿dónde podemos averiguar los requisitos legales que son necesarios para establecer un negocio? y la persona dice que imagina que esto cambia de estado a estado sí no solamente de estado a estado sino también de municipio a municipio entonces por ejemplo por ejemplo le doy un ejemplo aquí en Nueva York la ciudad de Nueva York estamos dentro del estado de Nueva York pero un negocio que va a abrirse en la ciudad de Nueva York tiene unos requisitos distintos y apartes a los del estado en ese sentido también eso es bastante complejo para que una persona sola lo descubra puede hacer varias cosas o le paga a un abogado o a un contable que le haga esas averiguaciones existen esas personas también pero yo otra vez les los los animo a que visiten primero los centros de desarrollo empresarial esos los que llamamos los SBDC esos están en todo el país en una en una sola ciudad pueden haber tres o cuatro de esos centros también existen los centros y no los mencionamos ahí en los recursos pero los vamos a incluir en los recursos que les enviaremos también existen los los centros de mujeres empresarias que también son del Small Business Administration que el enfoque es la mujer la mujer empresaria entonces tiene muchos también los recursos son iguales pero entonces va a tener ya actividades más dirigida a las mujeres empresarias entonces y más eventos que son para para mujeres pero está abierto también a los hombres también los servicios son gratuitos yo les los yo les recomendaría de primera instancia que visitara uno de estos centros ahora otra vez por el COVID están cerradas las oficinas pero los los consejeros están trabajando entonces usted puede llamar a esos números o escribir si va a las páginas web del Small Business Administration ahí usted puede filtrar por la ciudad donde vive o el estado donde vive y le da la lista usted escoge el que está más cercano usted llama o escribe un correo electrónico y apóyese en esas personas porque ahí en la misma localidad están los centros y ellos si saben todos los los requisitos legales lo de los permisos lo de los seguros esa información ellos ya la conocen y eso es lo que forma parte de la consejería que dan para que no lo tenga que hacer solo ok muchas gracias vamos a nuestra última pregunta nos dicen es necesario registrar la marca o tener una patente iniciando un negocio o es mejor esperar por los resultados esa es una muy buena pregunta pues depende depende si si lo que usted si usted aún si no si no piensa arrancar con el negocio todavía pero ya usted inventó algo o ya tiene un producto y es un producto único o tiene ya la marca el logo usted puede registrar todo eso con anterioridad no tiene que esperar a tener ya el plan de negocio ni tener ni estar listo para arrancar no usted puede tener eso ya preparado con anterioridad muchas personas hacen eso incluso hay muchas marcas registradas que todavía no están no están en el mercado funcionando pero como es algo único es algo propietario entonces el dueño de esa marca o el dueño de ese documento de eso que inventó o que desarrolló o creó lo quiere preservar lo quiere preservar para que nadie más le vaya a robar su idea o se le vaya o se le vaya a perder esa idea y otro la tome entonces ya escoge dependiendo de lo que sea si es una marca pues la marca registrada si es un invento la patente también yo en los centros de desarrollo empresarial también existe esa asesoría bien Elizabeth pues muchísimas gracias por tu participación en este importante taller sabemos que todos han quedado muy contentos muchas preguntas resueltas pero si aún usted tiene alguna pregunta o nos quiere escribir por favor no olvide hacerlo a info arroba mira usa punto net allí está en sus pantallas escríbanos y como les digo tienen aún más preguntas por favor allí pueden redactar sus dudas y con gusto estaremos devolviéndoles el correo con las respuestas también entonces antes de finalizar como Elizabeth lo mencionó en varias ocasiones y que espero todos se registren el día 7 de noviembre llevaremos a cabo la segunda y tercera parte de esta serie de emprendimiento estaremos tocando los temas del presupuesto de una empresa y también el cómo crear su marca empresarial el plan de mercadeo tan importante para todos nuestros emprendedores entonces recuerden 7 de noviembre a las 11 de la mañana hora del este 10 de la mañana hora centro los invitamos asimismo a que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram en facebook en twitter y también en youtube como mira usa oficial y visitar nuestra página web www.mirausa.net allí podrán encontrar toda esta información como les mencionaba la grabación de este seminario y de muchos otros seminarios que en emprendimiento finanzas educación ciudadanía hemos realizado a lo largo de este tiempo para nosotros es un placer tenerlos y como siempre muchas gracias y no olviden que en mira USA ayudarnos mueve gracias a todos y feliz tarde ¡Gracias! Gracias por ver el video.